He cabaldeado en tierras áridas de a ratos Y a ras de ramo, rime magnolias y retratos Mi premio fue ese cofre del anonimato Nunca perdí el olfato por el polvo que trae el acicado Dirán que somos locos, que por los toques fueron tan pocos Años sin focos, no me descoloco Mi pluma no depende de ese flash de fotos Si en Zaragoza lleven rimas, yo lo noto También lloré a prodigy en su entierro Y esperé bajo la lluvia mil horas como un perro La otra noche, a ti son espada y hierro Por los panas que ya lo lograron Hoy lo celebro A quien no se le ha roto el corazón por este sueño De vivir rapeando, de rapear viviendo Por ese freestyle perfecto que salió en secreto Del que nadie fue testigo No había directo Si yo no puedo dar más que gracias Porque cada día que pasa mi hambre es sacias Cuando entra el bombo como debe no hay falacias Y aquí estoy en medio de la nada con mis panas Hoy abrí el ojo por la mañana ya no hay distancia Tengo yo un sexto sentido que en los sonidos ve fragancia La memoria es selectiva pero recuerda tu estancia La esencia me acompaña siempre en cada instancia No son ya recuerdos de la infancia Siempre hasta de chicos fuimos grandes y aun con grandes discrepancias El amor siempre estuvo en abundancia Es por eso que aprendemos a vivir con elegancia Y mira sabes que lo sé y anotas la resonancia Esas líneas nunca fallan porque saben de constancia Alejadas de rivalidades y de militantes Y solo saben de rap y lo arrojan sin arrogancia Yo siempre celebré a los que llegaron antes Desde infantes, testarudos cual diamantes Peregrinos, inmigrantes, insurgentes, delirantes Fuimos pobres pero elegantes Y a falta de maestros me hice autodidacta Y a la ventana de mi alma canté serenatas Como un maría chelido pero sin paga El rap fue mi moneda, nunca me compré nada Y he guardado estos ahorros en mi almohada Musas huérfanas vinieron y fueron alimentadas He dado de comer a mi ciudad manada Siempre fui el pescador, nunca he sido carnada Desde Argentina hasta las lomas para ser exacto Bombo de caja, ritmos y pactos Es simple el motivo por el que mi rap aflora y agua viva Pero nunca envidia en mi canción Yo voy tranquilo, ya lo saben, siempre fiel a mi estilo Es el camino recorrido, lo que sigo a cualquier hora Creo que el simple motivo por el que mi rap aflora Es que ante tanta desidia no hay envidia en mi canto implora Y veo cosas por ahí y si me gustan yo me alegro Aunque no me aplaudan a mi, yo siempre lo he cobrao en negro Y siempre puedo yo ese miedo cuando veo desintegro Lo celebro, lo río arriba en la ciudad del Ebro Yo lo enebro, fácil festejando en esta party Con el Ari y ese Beat Daddy Don't bother nobody Después de tanta sed, que cuando me dan la sed Yo solo tengo que saciarlo rimando sobre el Napset Napset De tanta desidia no hay envidia, no hay canto implora De tanta desidia no hay envidia, no hay canto implora De tanta desidia no hay envidia, no hay canto implora De tanta desidia no hay canto implora De tanta desidia no hay canto implora Keira no hay canto implora Gracias por ver el video.